Cadena 30, la televisión más abierta que... Tras bambalinas del musical Perfume de Gardenia y en una exclusiva de Gustavo Adolfo Infante, Eric del Castillo revela que pese a sus 58 años de carrera, nunca había incursionado en este género teatral, aunque está más que feliz, es... motivó. Me siento un poco extraño dentro del teatro de revista. ¿Nunca lo había hecho? No, nunca. Pero estoy contento, ya verás cómo está mi cabellito, lo veo a una mujer muy bonita. Eso sí, eso sí. Esto es lo más hermoso de todo. Además de la motivación que recibe en la puesta en escena, el primer actor confiesa que el cáncer de próstata es ya cosa del pasado, gracias al doctor que lo atendió y su diagnóstico oportuno. Sí, sí, bendito sea Dios. Es que mira, hay de cánceres a cánceres y hay de tiempos y de tiempos. Si no se preocupa uno a tiempo y se vigila a tiempo, pueden venir consecuencias. Entiendo que el doctor Odom Prado es citopa... no sé qué, pero no es oncólogo. Y él tuvo mucho que ver ahí en eso, ¿no? Sí, no, pues él fue el que en realidad me trató. Él es... y... y... ¿Alguna cosa rara? Sí, no, son de los que examinan los tejidos. Entonces, pero está rodeado de doctores, oncólogos que recurren a él, les mandan las pruebas a él, ¿no? Y él les dice, hay esto, hay esto, hay esto. Y es que don Eric fue afortunado con el tratamiento, pues no solo fue efectivo, sino poco doloroso. No tuve radiaciones, no tuve semillitas de esas radiativas, no, no tuve tibioterapia ni radioterapia. Fue un tratamiento de pastillas y dos inyecciones debajo del ombligo, ¿cuándo? ¿Una cada vez? ¿Dolorosas? Pues sí, un poquito, sí, porque son laterales y no es para ser un solo piquete. Con información de Gustavo Adolfo Infante para No Lo Cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!